Sandy, vente Sandy Sandy, ay como batalla contigo Sandy, hola Checolín ay, esa sonrisita que bonita sonrisa Checolino que bonito mi niño, hola Lucecita, como estas Lucecita Champion, Champion Champion, cuéntanos Champion como te la pasaste ayer, Champion se la paso genial ayer, lo único malo, es que el tiene super apego, super como les puedo decir, el síndrome de 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 estrés por separación y fíjense que amigos que nunca se quiso separar de mi en todo el día y cada vez que me veía que me lloraba lloraba, lloraba y lo hacía atrás de mi y ahí es un perrito tan lindo eres un perrito muy agradecido que bonito, oigan no estén peleando, dense besitos que bonito perrito tan agradecido eres, miren nada más que chulada, y tu, y tu nos dice un comentario, porque Dios hizo tan linda Lucecita, oigan sin pelear chuli, todos caben ahí este, dice ella, porque Dios hizo tan linda Lucecita, pues no sé pero sí es cierto, Diosito te hizo demasiado bonita, y con esa cara tan tierna y tan linda, y tan buen perrito en realidad es un buen perrito, le puedes dar besitos, le puedes abrazar hola Mati, me puedes dar besitos a abrazar al querer y apretar y todo, y ella nunca nunca reaccionaría mal, sí, sí me mordió cuando la rescaté, fue por la forma en la que le agarré, verdad, pero es un perro tan lindo y tan bueno, de verdad que sí, sí es cierto Dios te hizo hermosa, muy muy hermosa todos los perritos, pero ella es muy linda oigan, ya dejen de pelear y fíjense que hubo varios comentarios que decían no, pobrecita Lucecita, no la dejes sola mejor quédense, quédense ayer que fuimos al terreno, quédense todos para que, para que Lucecita no se quede sola, y había otros que decían, no, deja, deja a Lucecita y a Tilly juntos, para que no vayan para que Lucecita no se quede sola amigos, no se vale, ella ella está operada, tiene que esperarse y no se vale que todos tengamos que sacrificar el fin de semana para que Lucecita no se quede sola no le pasa nada, se quedó encerrada en la casa de allá con el aire acondicionado perdido así que, no pasó nada, se portó bien se hizo una que otra pipicilla adentro normal, verdad, porque como estuvo encerrada todo el día pero no le pasa nada, amigos a lo mejor se quedó un poquito triste al principio, pero después ya se había acostado ya había disfrutado todo el día no le pasa nada, ya sé Marti no les pasa nada, todos pasamos por eso, diles todos pasamos por eso, diles todos pasamos por eso, y si el doctor Luis dice no salimos, no salimos porque el doctor Luis es el que sabe y ni modo, se va a tener que esperar Lucecita hasta el otro fin de semana hoy también se queda aquí solita pero es por su bien, amigos porque acuérdense que su cirugía no fue normal es una cirugía con con un poco de riesgo lo que le hicieron por la infección pero va a estar bien en la otra semana ahora sí nos la llevamos sí, en la otra semana nos la llevamos verdad, Marti, que se espere tantito allá van todos los demás que tengan buen día y bye